Oigan esto, esta mañana vi una entrevista del presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y oigan hasta dónde se llevó. Ustedes saben que nosotros estamos en un país que políticamente es presidencialista. Aquí cuando usted es presidente, aunque sea de una junta de vecinos, usted, farente a quienes usted representa, adquiere un estatus que hace que mucha gente tenga el deseo de congraciarse con usted. Imagínese usted, usted sea presidente de una institución como la Cámara de Cuentas, que no sirve para nada y que el Estado le aporta muchísimos recursos, que ellos manejan a discreción y hacen lo que le da la gana con eso. Entonces, el presidente de la Cámara de Cuentas, al que se le solicitan pasajes, datos de representación, nombramiento de queridas, nombramiento de queridos. De querido digo para algunas damas, si pudieran tenerlo, o para algunos damos también, que también le gusta nombrar queridos, porque cuando no salen del colocio no se identifican de lo que verdaderamente siente, soterradamente tienen su cosita. Entonces, usted se pregunta, ¿pudiera en un momento determinado quien tiene la firma para disponer de cualquier cosa, negársele algún tipo de solicitud? Es muy difícil. En un país como este, es muy difícil. Y en una institución como esa, y el presidente de la Cámara de Cuentas se estaba diciendo, no, no, yo alerté de todas las irregularidades que había ahí, en la Cámara de Cuentas. Oigan esto, lo que representa. De lo cual él es el responsable principal, diciendo, que delató, que denunció ante el presidente del Senado de entonces, que Reinaldo Párez Pérez, las irregularidades que había. En esa institución que representa. Y que sobre las decisiones, también, él emitía votos disidentes, porque entendía que había muchas irregularidades. Y que inclusive interrogó e investigó a algunos de los auditores, porque hacían un levantamiento y concluían, de manera sospechosa y extraña, con cosas que no se puede justificar. Y yo le pregunto a él, ¿y qué usted hacía, aparte del supuesto voto disidente? Si esos eran empleados suyos. ¿Qué decisión tomaba usted? Ah, que tenían miedo algunos, de no hacer las cosas correctamente. Pero si usted es honesto, como usted dice que es, que yo no tengo por qué ponerlo en duda, señor presidente de la Cámara de Cuenta, colocado ahí por la enllamadura que usted tenía con el ex ministro administrativo de la presidencia, eso lo digo yo. Que tengo imágenes de actividades sociales, con él, y personales. Yo la tengo. Entonces, si usted es así, ¿por qué entonces usted no dispuso, en su momento, de la posición que ocupaba, los que estaban actuando de manera irregular? ¿O por qué no? Si usted no podía hacerlo, ¿por qué si usted, que no pongo en duda, reitero, que es tan honesto, dice usted, y que se manejó contra la apariencia, entonces no renunció a la posición? Porque si yo estoy en una posición, y se están manejando temas de manera incorrecta, con fraude, con alteraciones, con falsificaciones, y yo no puedo disponer de eso que están por debajo de mí, yo dejo la posición. Porque eso es lo que va a hacer, es hacer lo que está pasando ahora, enlodar a todos. Y usted está enlodado. Esa es la realidad. Es que el país no se va a comer ese cuento. Aquí tiene que implicársele al país el por qué se actuaba de esa forma, y usted lo permitía. Aquí tiene que implicársele al país el por qué usted no disponía del que usted dijo, que ustedes pudieron darse cuenta de que estaba actuando mal. ¿Por qué usted no denunció, y la doctora Melenciano, a los miembros de esa Cámara de Cuentas, a los demás, los otros tres, de que estaban aprobando cosas irregulares? Porque usted no lo dijo, para que lo sometieran a juicio político, y se lo quitaran del lado, para que su gestión se manejara, como usted dice, con transparencia. Entonces, ¿usted cree que nadie puede comerse ese cuento? ¿Usted cree que nadie va a creer que ahí no se sabía todo el mundo lo que estaba pasando ahí? ¿Y para qué fue instalada esa Cámara de Cuentas, encabezada por usted como presidente? O sea, aquí tenemos nosotros que soportar el que sabiendo que la inacción fue lo que predominó ahí, y el ocultamiento de datos reales para beneficiar a compañeros que estaban en posiciones públicas del PLD. Nosotros tenemos que consumir informaciones como esa, de que usted dice que no sabía de eso. Que usted votaba disidente porque entendía que había irregularidades, y porque usted no la denunció públicamente. ¿Por qué usted no fue capaz de hacerle saber al país que por debajo se estaban manejando cosas no santas? Y ahora, cuando hay una acusación que pesa en contra de todos ustedes, entonces usted se tapa diciendo que usted era un santo, que yo no lo dudo. Tal vez si se demuestra lo contrario, después de esa acusación que ha hecho el Ministerio Público, yo tal vez compro un velón y se lo prenda a usted. O una fotografía del periódico, como esa fotografía que parecía un santo que vi en el periódico en el día de hoy, y le prendo una vela. Porque si eso ocurría, y usted no sabía nada, habían dos cosas. O usted no estaba capacitado para estar al frente de esa institución. O usted, la inacción, era a propósito. Su inacción se hacía a propósito para que pudieran salir esas auditorías las pocas que se hicieron tratando de resolver el problema de quienes estaban al frente de la administración pública y estaban dilapidando los fondos del Estado. Porque incapacidad pudiera ser que no tuviera, pero conocimiento sí. Conocimiento sí. Porque ahora usted dice que estaba investigando y que usted interrogaba a los auditores. ¿Y qué pasaba con ellos cuando usted lo interrogaba? Porque no es verdad que hay nadie subalterno suyo y de esos cinco miembros de la Cámara de Cuentas se iban a atrever a alterar algo si no tenían conocimiento ustedes. Nadie se atreve. Y ahora, lo peor de todo, es que además de decir que usted no sabía de eso, que usted se manejó con transparencia y que los votos disidentes ahí pueden decirlo. Yo quisiera contar cuántos votos disidentes y toda esa porquería que se hizo ahí habían suyo. Entonces se pone a recomendar que tienen que ser gente desvinculada de la clase política. Yo estoy de acuerdo con usted, pero usted no puede decirlo. Porque usted no llegó ahí porque era el mejor profesional de esa área. Ni los que están ahí. Todos eran compañeros del Partido de la Liberación Dominicana. Absolutamente todos, incluyendo mi profesor Pedro Ortiz. Todos eran dirigentes del PLD. Todos. Es más, yo recuerdo cuando entró la doctora Melenciano, por el renunciante, que no recuerdo ahora quién fue, que cuestionaron eso. Porque o sea, no había una sola mujer. Cuando renuncia, uno de los miembros que no aceptó. Entonces, entró la doctora Melenciano y le dieron, usted, miembro del Partido de la Liberación, ella dijo, por eso yo no puedo ocupar un puesto público. Entonces ahora, usted se tapa diciendo que tiene que ser independiente. Yo creo que usted no puede hablar del tema. Usted no puede hablar de la Cámara de Cuentas ni de lo que ocurrió ahí, porque usted está implicado, si hay algo, hasta la coronilla. Y no es verdad que usted no tenía conocimiento. Todo lo que se hacía ahí, los cinco lo sabían. Y debo decir yo, personalmente, que la información que tengo es que hasta se distribuían los votos disidentes. Ella y votos disidentes de los demás, de los otros tres también, igual que de la Melenciano. Se distribuían los votos disidentes. Para que no se viera que era unanimidad algunas decisiones, porque la mayoría fueron con el voto masivo o total de lo que compone la Cámara de Cuentas. Porque era una componenda perversa que había ahí. Para que lo sepan. Entonces hay que esperar. ¿Usted confía en la justicia y en el Ministerio Público? Pues yo también. Vamos a esperar, porque después que el Ministerio Público habló tantas cosas de lo que pasaba en esa Cámara de Cuentas, no es verdad que ahora es que no va a ocurrir absolutamente nada. Porque entonces el país le va a pasar factura al Ministerio Público. Cállese la boca, hermano. Y espere los resultados de su comportamiento y de los miembros que le acompañaron en esa composición de la Cámara de Cuentas que gracias a Dios termine en los próximos días. ¡Gracias! ¡Gracias!